¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Este fin de semana tenemos pruebas de Osiris por libre, dadle caña, es lo que todo el mundo esperaba. También potenciador de pruebas, más recompensas, más rangos, más God Rolls, con suerte. Esperemos, suerte con ello. Luego, momentos de triunfo termina este 28 de febrero, cuando termina la temporada y empieza Eclipse. Y al margen de eso, ¿dónde está Chur? Ahora, el mensaje de la próxima semana en Destiny se me ha pasado, o sea, no he podido grabarlo, pero es el siguiente. La próxima semana habrá pruebas de Osiris por libre y zona de captura al mismo tiempo. También, en lo caso de los Bix, de... ¿cómo era? El de Europa, ¿vale? ¡Oh, Dios! Ahora no recuerdo el nombre. Aquí lo tenemos, Galerías Extante, no sé por qué no me acordaba, probablemente porque no es de mis favoritos, ni el de nadie. Luego, aquí tenemos a Chur, y por cierto, continuando con lo de la próxima semana, tendremos Chaos en Crisol y también tendremos Último Deseo como rotación de Incursión y el Trono Fragmentado como rotación de Mazmorra. Ahora, como veis, Chur nos ha traído Régimen Suros, Radar de Ezopenko a 62, Ursa Furiosa a 62 y Protocolo Estrella Ignea a 65. Este par de exóticos no es tan mal, pero tío, estos estados no convencen. 65 no está mal, por cierto. Y Suros, pues sí, no está mal, pero tampoco esto. No es que sorprenda en cuanto a exóticos. Antes que nada, por cierto, en caso de que seáis totalmente nuevos, Chur se encuentra aquí en Tumba de la Vigía, la Tumba del Vigía, ¿vale? Aquí en Mesos. En cualquier caso, continuando, como veis, tenemos Promesa Atroz con Triple Impacto y Osmosis. Y Kelos, la versión 1.0.3, ¿vale? Que trae con las ventajas de Arsenal de Rasputin, ¿vale? El rasgo y demás. Tenemos ataque Cobrizo. Palabras vacías con Borpal. Creo que no está mal este fusil de fusión. Creo que con Borpal puede estar bien. No creo que supere al que suelo usar yo, mi favorito. De hecho, ni siquiera recuerdo el nombre. Pero no está mal con Borpal. Si no tienes fusión con Borpal, puede, de hecho, probablemente este te sirva. Luego, códigos de ignición con granadas cegadoras, aunque no tiene carga automática. Eso me desagrada. Aguja enhebrada con frenético y carga descomunal. Y finalmente, solitario con demoledor y ladrón de tumbas. En cuanto a la armadura, tenemos la de órbita muerta, agarres anti-extinción. Y los cazadores tienen 65 de estados en los guantes, 63 en el pecho, 61 en el casco y 60 en las botas. Los guantes merecen la pena. Y os recuerdo a los titanes y hechiceros que los estados son distintos para vosotros. Suerte con ellos. Alcón de luna, este fin de semana viene con Desenfundado Veloz y Historia del Hombre Muerto con Fuera de la Ley. En cuanto al mapa de pruebas de los series, este fin de semana es Jabalina 4, al menos actualmente. No sé si lo cambiaron. A veces lo hacen o están en rotación, pero actualmente es Jabalina 4. Dicho eso, suerte con las pruebas, bendiciones, buen día, mejor fin de... De a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ve a saberlo. Adiós. 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 Adiós.